Bueno, lo que decíamos hace algunos minutos, atención, el subdirector nacional de policía, estamos hablando de Héctor Ferreira, renunció hoy a su cargo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le aceptó la renuncia. Ferreira es uno de los oficiales que aparece como indagado en el caso Astesiano, el número 2 de la policía, aparece en varios chats, presuntamente ofreciendo favores al ex custodio presidencial. Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a BTV Noticias que el motivo de su renuncia es por los chats con el ex custodio, donde se refería de forma despectiva sobre algunos integrantes del sistema político, fundamentalmente de la oposición. Fuentes políticas dijeron que en realidad la renuncia le fue exigida por las autoridades políticas de la cartera.